Buenos días a todos los que nos están acompañando esta mañana a una nueva asistencia técnica, un taller sobre lo que corresponde a criterios de evaluación. Gracias a la Fundación Vice, que en trabajo articulado con la UGELAS COPE, se ha podido concretizar esta capacitación con la presencia de Anita Andikovic, quien es una educadora de reconocimiento internacional. El año pasado hemos tenido ya una primera intervención en lo que corresponde a planificación curricular, evaluación formativa, y este año continuamos con lo que corresponde también a los criterios de evaluación. Entonces, en nombre de nuestro director de UGELAS, que es el Anías Carranza Costa, les doy a todos ustedes la bienvenida. Entonces, está con nosotros esta gran educadora, nuestra ponente de ahorita, hoy día Anita Andikovic, y le damos la bienvenida. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación, por encontrarme nuevamente con ustedes, y poder conversar y avanzar en este tema que nos convoca, desde el campo de la evaluación formativa. Voy a compartir una pantalla para que ustedes puedan seguir la presentación. Allí estamos. Y nosotros vamos a trabajar fundamentalmente dos cuestiones que tienen que ver con la evaluación formativa, una que es las evidencias de aprendizaje y los criterios de evaluación. Muchos de ustedes estuvieron en el encuentro que hemos realizado el año pasado, y otros docentes se han sumado, con lo cual yo querría retomar de nuestro encuentro anterior, un pequeño relato que de alguna manera nos pone en tema con relación a las competencias, el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje a través de competencias. Un breve texto de Santos Guerra, que yo lo compartí el año pasado, que de alguna manera describe muy bien qué es esto de enseñar competencias. Y él dice en su texto, por supuesto, un trocito del texto dice, imagínese una escuela de natación que dedicara un año a enseñar anatomía y fisiología de la natación, psicología del nadador, química del agua, formación de océanos, costos de piscinas por usuario, sociología de la natación, antropología de la natación, y sigue relatando la historia de la natación. Todo eso dice, a partir de cursos, clases magistrales, libros, pizarras, pero sin agua. Y en una segunda etapa dice, Santos Guerra, llevaríamos a estos estudiantes nadadores a observar durante muchos meses a nadadores experimentados, hoy podríamos ver videos. Y después de esta sólida preparación, dice, se les lanzaría al mar, en aguas bien profundas, un día de temporal de enero. ¿Qué es lo que nos quiere relatar Santos Guerra con este texto? Que en el aprendizaje de las competencias no nos alcanza un aprendizaje teórico, en términos de evaluación más tradicional, diríamos, no nos alcanza que un niño repita una información de memoria, un concepto de memoria, para poder abordar una situación problema, para poder resolver una situación problema. Y de algún modo, las competencias vienen a poner en tela de juicio enseñar solamente poniendo foco en los saberes disciplinares. Entonces, cuando pensamos hoy en la enseñanza de las competencias, estamos pensando en las competencias y los saberes disciplinares en conjunto, porque es la única manera que uno puede pensar en el desarrollo de las competencias asociadas a saberes disciplinares. Entonces, enseñar competencias significa hoy, en este contexto en el que nos estamos refiriendo, promover experiencias de aprendizaje significativas, situaciones significativas, implica una planificación flexible, porque estamos todo el tiempo, desde la perspectiva de la evaluación, observando a nuestros estudiantes, para entender dónde y cómo están avanzando en el desarrollo de sus competencias, y qué actividades nosotros tendríamos y qué tareas tendríamos que proponerles para que sigan desarrollando esa competencia, sigan avanzando en esa competencia. También, las metodologías más apropiadas para enseñar competencias son lo que se denominan en el campo de la enseñanza, de la didáctica, metodologías activas. Y eso significa trabajar a partir de proyectos, de análisis de casos, de situaciones, problemas, de investigaciones, de indagaciones. ¿Por qué esas metodologías activas? Porque es la manera en que un estudiante nos va a mostrar cómo está adquiriendo esa competencia. No va a mostrarnos la adquisición de su competencia explicándonos una definición de algún concepto. Nos va a mostrar cuando es capaz de analizar un problema, resolver una tarea, explicar cómo resolvió la tarea, y ahí estaríamos incluyendo el desarrollo de las competencias metacognitivas, del aprender a aprender, que son las que van a permitir el desarrollo de estudiantes autónomos. Y por supuesto, enseñar competencias implica trabajar fuertemente con el campo de la retroalimentación formativa. Que la retroalimentación va a permitir ese acompañamiento, esa orientación a los estudiantes para saber cómo avanzar. Dentro del campo de la evaluación formativa, tenemos varios componentes. Uno de ellos es lo que llamamos evidencias de aprendizaje. ¿Cómo se define, en principio, el concepto de evidencia? Bueno, las definiciones de los diccionarios dicen una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. De alguna manera, la evidencia revela, muestra algo. En este caso, lo que nos convoca a nosotros, la evidencia estaría mostrando cómo el estudiante aprende, cómo el estudiante adquiere sus competencias, cómo el estudiante avanza. Si nosotros no sabemos cómo el estudiante está aprendiendo, avanzando, dónde está, en términos, uno diría, de una evaluación diagnóstica, saber dónde está el estudiante, no lo vamos a poder ayudar para que avance. Entonces, la búsqueda de evidencias es esa búsqueda de indicios que los niños, los adolescentes, nos van a ir dando para que nosotros, maestras y maestros, sepamos dónde están nuestros niños, con relación al desarrollo de las competencias. Para distintos autores, cuando nosotros hablamos y queremos sostener por qué un enfoque de competencias, de alguna manera, aparecen dos ideas contrapuestas, de alguna manera, entre lo que se llama conocimiento declarativo o lo que llamamos comprensión profunda. Entonces, si nos guiamos por David Perkins, que ustedes saben que trabajó y sigue trabajando para lograr aprendizajes profundos y no superficiales, dice que nos sentimos seguros de que un alumno tiene conocimientos, si puede reproducirlos cuando se los interroga, en, uno diría, en un modelo tradicional. El alumno puede decirnos qué hizo Magallanes, dónde está Pakistán, para qué sirvió la Carta Magna, cuál es la primera ley del movimiento de Newton. Un alumno puede repetir todo eso, pero eso no significa, dice Perkins, que el alumno comprende. ¿Cuándo decimos que comprende? Cuando puede pensar en lo que sabe y usar de manera flexible ese conocimiento articulado con las competencias. Entonces, ¿qué son para nosotras las evidencias de aprendizaje? Son producciones de nuestros estudiantes y actuaciones o desempeños que muestran qué sabe, qué puede hacer un estudiante en un contexto determinado. Ese saber que muestra el estudiante a través de una evidencia es una evidencia que nosotros vamos a requerir, nosotros maestros, les vamos a pedir algunas tareas para que ese estudiante muestre, evidencie que está avanzando, y esas tareas que nosotros vamos a planificar como experiencias de aprendizaje van a estar ligadas a los propósitos, a qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan, y a los criterios de evaluación. Esas evidencias implican que el estudiante muestra lo que aprendió y el nivel de competencia que alcanza con relación a los propósitos y a los estándares de aprendizaje del ciclo. Ustedes tienen en el diseño curricular estándares que hay que alcanzar por ciclo, y también necesitamos de los criterios de evaluación. ¿Por qué necesitamos de los criterios de evaluación? Porque los criterios describen la calidad del aprendizaje, los criterios responden a una pregunta sencilla, ¿Qué vamos a mirar de las producciones y de los desempeños de los estudiantes? Y toda esa información está en el diseño curricular. Eso significa que nosotros vamos a diseñar experiencias significativas que despierten interés de los estudiantes, que articulen con sus saberes previos para construir nuevos aprendizajes, experiencias que además de significativas sean desafiantes para los estudiantes, en un nivel de desafío, algunos autores dicen equilibrado, ni tan difícil que los estudiantes no alcancen y se frustren y tengan una experiencia de aprendizaje negativa, ni tan fácil que lo puedan resolver tan rápidamente y de alguna manera muestren desinterés o apatía o aburrimiento. Y esas experiencias significativas de aprendizaje tienen que permitir justamente que los estudiantes pongan en juego esas competencias y esos saberes disciplinares. Estas evidencias tienen además dos características, tienen un principio de variedad de evidencias, o sea, nosotros cuando diseñamos estas experiencias de aprendizaje para recoger evidencias necesitamos variedad. ¿Qué significa variedad? Recoger, por ejemplo, una evidencia de trabajo individual, una evidencia de trabajo grupal, una evidencia oral, una evidencia escrita, una evidencia donde observemos a los estudiantes hacer algo, es decir, eso implica variedad de evidencias. Si nosotros recogiéramos, por ejemplo, siempre evidencias escritas y solo escritas, estaríamos beneficiando a aquellos estudiantes que tienen más facilidad para escribir. Si recogiéramos solo evidencias orales, estaríamos favoreciendo a los estudiantes que se manejan mejor de manera oral. Cuando nosotros hablamos de diversidad de evidencias, estaríamos justamente intentando orales, escritas, individuales, grupales, tal modo que los estudiantes que aprenden de maneras diferentes puedan dar evidencia de su avance en el alcance de las competencias. Y el segundo principio, cuando pensamos en diseñar esas tareas, esas experiencias que les vamos a pedir, hablamos del principio de continuidad entre cómo se enseña y cómo se evalúa. Voy a dar un ejemplo. Si yo enseño siempre dando una clase expositiva, es muy incoherente que después evalúe a mis estudiantes resolviendo un problema. Al revés, si yo trabajo siempre por problemas, por proyectos, por casos, y cuando los quiero evaluar, voy a pedirles que respondan cinco preguntas aprendiendo de memoria. Entonces, el principio de las evidencias es que tiene que haber coherencia entre los modos en que nosotros enseñamos, les proponemos actividades, tareas a nuestros estudiantes y el modo en que vamos a ir evaluando tanto el avance, o sea, evaluación de proceso, como evaluación final de adquisición de una competencia. ¿Qué ejemplos tenemos para pensar en ejemplos bien concretos de evidencia? Fíjense, no es simplemente una prueba escrita, una evidencia de aprendizaje, un audio, un video que los estudiantes filman, una fotografía, un informe, un experimento, una entrevista, un caso, una presentación, un ensayo, todos ellos nosotros podemos considerarlos evidencias de aprendizaje, para no pensar que la evidencia, como históricamente se pensaba en la evaluación, era solamente una prueba escrita, un examen oral, en una etapa en la que estamos trabajando con una diversidad de experiencias de aprendizaje. Esta diversidad de evidencias están sostenidas por la idea de que el aprendizaje es más consistente cuanto más sentidos están involucrados, no solamente repetir información de memoria, sino cuando apelamos a los distintos sentidos, cuando ofrecemos variedad de entornos, por ejemplo, no solamente experiencias de aprendizaje adentro de las cuatro paredes del aula, sino experiencias que podemos desarrollar en el patio de la escuela, que podemos desarrollar en una plaza, en un parque que esté cerca de la escuela, es decir, la idea de ampliar lo que se llaman entornos de aprendizaje. También sabemos que se aprende mejor en interacción con otros. Los aprendizajes son individuales, pero también son grupales. Nosotros aprendemos cuando estamos solos, pero aprendemos mucho más cuando estamos con otros, cuando compartimos con otros, cuando interactuamos con otros. Aquí una foto tomada de lo que les decía recién de ampliar los entornos. Aquí están en el patio de la escuela trabajando en una clase con cuentos. ¿Cómo entonces recogemos evidencias de aprendizaje? Bueno, tenemos básicamente dos modos de recoger evidencias de aprendizaje. Una, por medio de la observación, y la observación puede ser sistemática, es decir, yo me propongo hoy hacer una tarea con los niños donde ellos van a dramatizar un cuento. Y entonces yo me propongo hacer una observación sistemática de cómo los niños van a comunicar sus ideas, cómo van a utilizar su lenguaje materno, cómo van a interactuar entre ellos. Y esa es una observación que yo la voy a convertir en sistemática, la vamos a hacer frecuentemente, y yo eventualmente podré utilizar algún instrumento de registro, como puede ser una lista de cotejo, para ir señalando aquello que voy observando de los niños. Pero también tengo lo que se llaman observaciones incidentales, que es esa observación espontánea, que yo estoy con los niños y voy caminando por el aula y voy conversando con ellos, voy escuchando un diálogo espontáneo entre ellos, y eso es una observación incidental que también me puede dar evidencias de cómo los niños, los estudiantes van avanzando en el desarrollo de las competencias. Y el segundo modo que tengo de recoger evidencias es por medio de las producciones de los estudiantes, producciones que hacen los estudiantes a partir de situaciones que yo les propongo y que los estudiantes me van a entregar. Les diría, el ejemplo sería un niño que escribe un cuento y me entrega el cuento. Esa producción se va a convertir en una evidencia que yo voy a analizar, interpretar, valorar, etc. En términos de recolectar evidencias de aprendizaje, aquí hay una especie de guía, un cuestionario, que si les interesa muchas veces los usamos para analizar un poquito más las evidencias de aprendizaje, con estas cinco preguntas, por ejemplo, ¿qué evidencias encontramos en este trabajo que muestra lo que los estudiantes comprendieron o lo que los estudiantes avanzaron en el desarrollo, por ejemplo, de una competencia? La segunda pregunta, ¿qué evidencias encontramos que los estudiantes, por ejemplo, no han comprendido, no han avanzado, están en el mismo lugar que estaban hace 15 días atrás? Una tercera pregunta, ¿si algún estudiante resolvió la tarea de una manera muy diferente a cómo yo la había pensado como maestra y que me parece interesante y que yo no lo había pensado y me hace pensar que podría incorporar esa manera diferente en que este niño o adolescente resolvió la tarea? La pregunta, ¿si hubiera hecho falta alguna instrucción diferente? Si a lo mejor los estudiantes no pudieron avanzar en la competencia porque las propuestas que yo les hice no fueron suficientes. Y entonces viene la última pregunta, ¿si tendría que cambiar algo en la enseñanza, en mi próxima actividad, en mi próxima planificación, para que los niños puedan avanzar en la adquisición de sus competencias y saberes disciplinares? Quiere decir que nosotros como maestros, maestras, profesores, observamos, registramos, interpretamos esas evidencias, retroalimentamos y valoramos esas evidencias de aprendizaje con relación a las competencias que tienen que adquirir. Entonces, por ejemplo, si yo tomara algo de los niños pequeños y lo que hago es describir las capacidades que ponen en juego niños y niñas para organizar su respuesta, relaciones que establecen entre ellos, las estrategias que usan, los errores frecuentes y sus posibles causas, eso me permitiría interpretar, por ejemplo, la observación en un juego. Entonces, ¿por qué son importantes las evidencias? Porque nosotros vamos a utilizar esas evidencias para evaluar a nuestros estudiantes y para evaluarlos en el aula. Para poder hacer esa evaluación necesitamos compartir con los niños criterios de evaluación. Nosotros necesitamos conocer los criterios con los que vamos a evaluar, pero también los estudiantes necesitan conocer los criterios de lo que es un buen desempeño, de lo que se espera que avancen en el logro de sus competencias. Necesitamos promover el desarrollo de las competencias metacognitivas. Necesitamos que los estudiantes no solamente avancen, sino sepan cómo están avanzando. Reconozcan sus fortalezas y sus debilidades como estudiantes. Reconozcan las estrategias que usan para desarrollar esas competencias. Necesitamos promover prácticas de autoevaluación y de retroalimentación entre pares. Necesitamos diversificar, como decíamos antes, los instrumentos de evaluación. Y necesitamos promover evaluaciones auténticas. No repetir información de memoria. Entonces, ¿qué son los criterios de evaluación? Así como decimos que necesitamos recoger evidencias, necesitamos valorar esas evidencias para saber cómo avanzan nuestros estudiantes. Entonces, los criterios de evaluación son, les decía hace un ratito, qué vamos a mirar, con qué lente vamos a mirar los desempeños de nuestros estudiantes. Y esos criterios tienen que ser explícitos, no son ocultos. Necesitamos que nuestros estudiantes los conozcan y los usen para mirar sus propios desempeños. Los estudiantes se definen a partir de los estándares de ciclo que están en el diseño curricular. Se observan en diferentes momentos, en una actividad, como les decía, individual, grupal, al comienzo de una unidad, en la mitad, al final, al inicio de un proyecto. Y los estudiantes no solamente conocen los criterios, sino los van a ir usando mientras avanzan en la adquisición de sus competencias. Y voy a compartir un ejemplo del diseño curricular de ustedes, para que vean cómo es este recorrido entre la evidencia, los criterios, la evaluación. Como ejemplo, aquí tomamos la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Esa competencia tiene identificadas capacidades, que aquí las tienen, se comunica oralmente mediante diversos tipos de texto, identifica información explícita, realiza inferencias sencillas a partir de esta información, opina sobre lo que más o menos le gustó del contenido del texto, y se expresa espontáneamente a partir de sus conocimientos previos, para interactuar con interlocutores conocidos en una situación comunicativa. Entonces, voy al ejemplo. La evidencia de aprendizaje elegida, para que nosotros podamos saber si los niños están adquiriendo estas capacidades, les vamos a pedir a los niños crear un cuento sobre algún tema que les interese, o que estemos trabajando, que proponga los personajes del cuento, y el lugar donde sucede la historia. Esta es la evidencia que vamos a recoger, que les vamos a proponer como tarea, y que vamos a recoger. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? ¿Qué vamos a mirar cuando los niños creen este cuento? Bueno, vamos a mirar. Si escucha atentamente para obtener información y responde con ideas claras, siguiendo el hilo de la conversación. Si utiliza gestos, movimientos y diferentes tonos de voz. Si deduce lo que no está descripto en el diálogo al crear el cuento. Si comparte lo que le gusta o le disgusta de su creación. ¿De dónde sacamos estos criterios para mirar concretamente? Bueno, de lo que la competencia y las capacidades nos informan, y lo que por supuesto los estándares de qué tienen que lograr en un tramo, en un ciclo, que está definido en el diseño curricular de ustedes. Otro ejemplo, acá para niños más grandes, la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y entonces, algunas de las capacidades dice que elabora croquis, donde traza y describe desplazamientos y posiciones, utilizando puntos de referencia. Emplea estrategias y procedimientos para trasladar y construir formas a través de la composición y descomposición, y para medir la longitud, superficie y capacidad de los objetos, usando unidades convencionales y no convencionales, recursos e instrumentos de medición. Eso dice el diseño curricular. ¿Cuál sería una evidencia que le pediríamos a los estudiantes? Bueno, en este caso, un problema. Valeria y Andrés, dos amigos inseparables, deciden ir a recorrer el bosque. Para llegar al bosque desde la casa de Andrés, donde están en estos momentos, tienen para elegir diferentes caminos, como pueden ver en la figura. ¿Qué camino les recomendaría tomar para ir al bosque si quieren caminar lo menos posible? ¿Por qué? O sea, justificar el camino que proponen. Por supuesto, esta es una pregunta. Podríamos hacerle otras preguntas por esta evidencia. Es una evidencia que va a permitir que elaboren un croquis, que describan desplazamientos, que construyan formas, que midan longitud, superficie, puesto en un problema. Como miramos un tercer ejemplo, la competencia construye interpretaciones históricas. Dentro de ellos, una de las capacidades, dice, interpreta críticamente fuentes de información. Los estándares, dicen, construye interpretaciones históricas en las que el presente es consecuencia de un conjunto de dinámicas sociales que se desarrollan en el pasado y que tienen consecuencia en el futuro. ¿Qué desempeños les vamos a pedir? ¿Qué tareas les pedimos que se pueden convertir en evidencia? Bueno, les podemos pedir que clasifiquen fuentes de información, que expliquen hechos o procesos, que expliquen que recurrir a una fuente válida sobre hechos y procesos contribuye a una interpretación confiable de esa fuente. Esos desempeños podríamos proponérselos en una situación problema. Entonces les podríamos proponer que son historiadores, que son investigadores, que tienen que escribir un artículo para un periódico, y que ese artículo que tienen que escribir tienen que explicar algo sobre, por ejemplo, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para el desarrollo de Latinoamérica. Y entonces los estudiantes, para escribir ese artículo, van a tener que buscar fuentes de información, van a tener que validar esas fuentes de información, van a tener que explicar esos hechos y procesos que impactaron, o de qué manera impactaron en Latinoamérica. Y fíjense que esta información está armada a partir de lo que encontramos en el diseño curricular. Esos criterios de evaluación los vamos a utilizar después en instrumentos de autoevaluación y en instrumentos de retroalimentación, a modo de ejemplo, porque hemos compartido muchos de estos ejemplos, solamente para volver a traer alguno de ellos. Fíjense que los de autoevaluación están muy ligados al desarrollo de la competencia metacognitiva. Aprender, aprender, aprender sobre cómo aprendo. Y entonces, en este ejemplo, como ustedes saben que los portafolios son instrumentos interesantes para recoger evidencias de aprendizaje, si ustedes recuerdan, los portafolios son esas colecciones de trabajo que les pedimos a los estudiantes con algún criterio, por ejemplo, armar, incluir en un portafolio las cinco mejores producciones que muestran cómo el estudiante avanzó en el logro de una competencia, las cinco actividades que mejor muestran cómo superó algunos obstáculos para lograr esas competencias. Bueno, hay muchos ejemplos de tipos de portafolios. Y en este caso, una profesora compartió una autoevaluación que ella utilizó después que los estudiantes completaron sus portafolios. Con estas frases incompletas, estoy muy orgulloso de mi portafolio, porque lo que aprendí haciendo este portafolio es, este portafolio fue un desafío para mí, porque este portafolio muestra que comprendí cómo necesito mejorar en. Y este es un ejemplo del desarrollo de la competencia metacognitiva a partir de haber trabajado con un portafolio que recogió evidencias de cómo el estudiante avanzó en la adquisición de sus competencias. Y también un ejemplo de rúbrica que también sigue ese mismo espíritu. Fíjense, viene de la competencia de construir interpretaciones históricas. El 1.1 de las capacidades dice, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Y aquí el diseño de un pedacito de una rúbrica. Fíjense que este criterio, elabora explicaciones sobre procesos históricos, tiene diferentes niveles de calidad. Ahora, el mejor estudiante, uno podría decir, ¿qué hace? Utiliza diversidad de fuentes de información pertinentes. Pero fíjense que un nivel de calidad un poquito más bajo, dice lo mismo. Utiliza diversidad de fuentes de información pertinentes, pero lo hace con la ayuda del maestro. No lo hace solo como en el primer caso. Fíjense, el tercer nivel utiliza diversidad de fuentes de información, pero algunas son incorrectas. Y el cuarto nivel es un estudiante que tiene dificultades para encontrar fuentes de información. El segundo descriptor explica con sus propias palabras, justifica sus explicaciones con fuentes bibliográficas. Si ustedes miran el segundo nivel, solo explica con sus propias palabras, pero no fundamenta. El tercer nivel explica también con sus propias palabras, pero con ayuda de sus pares. Y el cuarto no explica, hay ausencia de explicación. Si ustedes miran, esto nos muestra que frente a una misma producción del estudiante, hay distintos niveles de calidad. Entonces, los criterios nos muestran qué vamos a mirar. En este caso, vamos a mirar cómo el estudiante elabora explicaciones sobre procesos históricos. Eso es lo que vamos a mirar. Los estudiantes saben, porque conocen, en este caso, esta rúbrica, y no solamente la saben, sino cuando hacen su trabajo, es decir, cuando tienen la evidencia para mostrar, antes de entregarnos la evidencia a nosotros, profesores, profesoras, deberían revisar su evidencia a la luz de esta rúbrica, para darse cuenta, por ejemplo, que no explicaron con sus propias palabras, o que no utilizaron diversidad de fuentes de información, y allí nuevamente aparece la auto-evaluación. Ustedes recuerden que en toda esta concepción de evaluación formativa, apelamos a un trabajo con la auto-evaluación, con la retroalimentación de los maestros a los estudiantes, y con la retroalimentación entre estudiantes, recordando que estas prácticas hay que enseñarlas. Los estudiantes no tienen por qué saber cómo auto-evaluarse, cómo ofrecer retroalimentación, qué hacer cuando reciben retroalimentación de sus maestros. Entonces, todas estas prácticas forman parte del campo de la evaluación formativa, que como resultado de este recorrido, vamos a retroalimentar a los estudiantes, vamos a valorar para siempre informar a los estudiantes, a la familia, por supuesto, a las autoridades, acerca de en qué camino, si miráramos el desarrollo de las competencias como una escalera, diríamos a qué escalón llegó cada uno de nuestros estudiantes, y cómo ayudarlos a seguir subiendo los escalones que faltan para terminar, por ejemplo, de adquirir una competencia. En el recorrido por la escalera es donde va a funcionar la evaluación formativa, que nos va a ir mostrando cómo va subiendo los escalones ese estudiante, nos va mostrando qué obstáculos tiene, pero también no solamente nos va a mostrar a nosotros, sino que queremos que el estudiante se dé cuenta cómo está subiendo esos escalones, qué fortalezas tiene para hacerlo, qué ayuda necesita, qué orientación necesita, cómo hacemos para que ese estudiante cada vez haga más visible, no solamente qué aprende, qué logra, sino cómo lo aprende. ¿Por qué? Porque ese es el desarrollo de la competencia metacognitiva, que en este mundo incierto en el que vivimos, que no sabemos exactamente qué van a necesitar nuestros estudiantes para dentro de dos años, de cuatro años, de seis años, lo que sí podemos saber hoy es que cuanto más desarrollen su capacidad de aprender a aprender, más herramientas les estamos dejando para enfrentar un mundo cambiante, incierto, con problemáticas que no sabemos cuáles van a ser, pero que necesitamos que el estudiante seguramente siga aprendiendo a lo largo de toda la vida y no siempre va a estar enmarcado en instituciones educativas, sino sabemos hoy que se aprende también muchas cosas por fuera de los sistemas educativos. Entonces el desarrollo de esta competencia metacognitiva es fundamental y la evaluación formativa en ese camino ofrece muchísimas herramientas, muchísimos instrumentos para que de manera transversal a la adquisición de todas las otras competencias y saberes disciplinares, desarrollemos la competencia metacognitiva. Bueno, tal cual como hemos acordado, yo dejo aquí de hacer la presentación para que podamos dialogar con ustedes, para que puedan compartir inquietudes, reflexiones, experiencias que quieran y hagamos de esto algo más dialogado e interactivo. Así que en principio muchas gracias por la escucha y con toda la disponibilidad para dialogar con ustedes. Gracias profesora Anita Nijovic por su excelente exponencia. Vemos que hay mucho interés de parte de nuestros participantes en el transcurso de ello y vamos a dar paso a las preguntas que les serían formular. Entonces, si me ayudan colegas a ver en el chat si hay preguntas o si alguien quiere intervenir, que levante la manito aquí por el Zoom para poder habilitarles su micrófono. La pregunta va a que nosotros quizás, yo estoy equivocada, equivocada, en el recojo de las evidencias, cuando usted nos plantea, desde mi experiencia yo las planteo de menos a más. Ya, soy profesora de ciencias sociales, ¿no? Y entonces, a veces viene el conflicto, ¿no? En que hay que evaluar todas las evidencias o aquella que tiene mayor demanda cognitiva, ¿no? Ese es un dilema, ¿no? Porque, o sea, pienso yo de una manera y a veces el conversar con el resto de colegas siempre miramos un... Ahí como que hay un desfase, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me ayude justamente a mirar ese proceso en esta forma de evaluar formativamente, ¿no? Si las evidencias se tienen que ir evaluando cada una o miramos aquella en donde están en juego todo lo que ellos han hecho, todo ese proceso, y que para mí, desde lo personal, tendría un poco más de sustancia, ¿no? O sería más verificable de ver todo ese proceso de aprendizaje del alumno, ¿no? Entre construir, por ejemplo, un texto argumentativo, o de repente el de ver una línea de tiempo, o a veces el de realizar una entrevista, ¿dónde va a ir o va a ir de acuerdo al desafío que tiene la experiencia significativa? Buen día, Rosa, encantada también de conocerla. Es una pregunta muy interesante por varias razones. Por un lado, porque como usted bien dice, no todas las evidencias, diría, tienen el mismo desafío cognitivo, complejidad en el que un niño practique cuentas de su madre, no es lo mismo que que resuelva un problema en el cual tenga que sumar, restar, ¿no? O sea, los grados de complejidad son diferentes. Primera cuestión. La segunda cuestión es que depende de los niveles de escolaridad, porque tomar las evidencias, por ejemplo, un profesor de bachillerato que tiene un montón de cursos, que tiene muchísimos estudiantes y que tiene una cantidad limitada de horas de clase con sus estudiantes, no podría, aunque quisiera, considerar todas las evidencias de aprendizaje que sus estudiantes, todos los trabajos que sus estudiantes producen. ¿Se entiende? No es lo mismo esto si yo tengo los niños de seis o siete años y yo soy la maestra que estoy todas las mañanas junto con ellos. Entonces digo, todos estos forman parte de la respuesta a la pregunta. La tercera cuestión es que, claro que es mucho más rico considerar las evidencias de mayor demanda cognitiva, porque la complejidad de esa evidencia me da más información para poder retroalimentar a ese estudiante y para saber dónde está ubicado. Pero no me puedo olvidar del recorrido, es decir, para que ese niño llegue, por ejemplo, a escribir un texto argumentativo, o ese adolescente, no importa, un texto argumentativo, uno diría hubo, si lo considera un viaje, diría hubo paradas anteriores a llegar a producir ese texto. Y la evaluación formativa tiene el potencial de ayudarlo en las paradas anteriores para que no llegue al final del recorrido y uno le diga, lo lamento, usted no pudo escribir un texto argumentativo. Ahora, para mí el tema está en la ecuación tiempo-retroalimentación. ¿Por qué digo esto? En esas paradas, en alguna de esas paradas, yo puedo hacer una retroalimentación correctiva, que no es formativa. La correctiva es la que yo le digo a un estudiante, esto está bien, esto está mal. Y entonces, yo puedo hacer algunas retroalimentaciones correctivas en las paradas y alguna de ellas, por supuesto, formativa. Y ahí está para mí la elección de cuáles de esas evidencias yo le voy a poder dedicar tiempo y ofrecer retroalimentación formativa. Y a cuáles voy a poder, solo por cuestiones de tiempo o porque no son muy complejas, ofrecer retroalimentación correctiva. Y esas son las decisiones que yo pongo en juego allí. Me encantaría dar retroalimentación formativa todo el tiempo a todas las evidencias de aprendizaje. No tendría tiempo, por un lado. Y por otro lado, algunas, la verdad es que no tendría demasiado sentido una retroalimentación formativa a algo que el niño está, por ejemplo, haciendo como un procedimiento mecánico, automatizado. Digo, en algún momento, yo uso un ejemplo, a veces cuando un adolescente, no sé, tiene 17, 18 años y sigue escribiendo vaca con B larga, ¿no? Uno diría, seguramente ya recibió mucha retroalimentación formativa a lo largo de su escolaridad para saber por qué las reglas gramaticales y por qué. Pero a los 18 le voy a decir correctivamente, vaca se escribe con B corta, punto, ¿no? Ahora, cuando tiene 6 o 7 años y está empezando a escribir, mi retroalimentación acerca del uso del lenguaje y de los códigos para entendernos y demás, seguramente va a ser diferente. Bueno, para mí todo esto se pone en juego. Por eso, Rosa, no es una decisión tan fácil, no es que yo diga blanco o negro, ¿no? Todos estos factores determinan que hay evidencias más simples y más complejas, que tengo que ver el nivel de escolaridad, que tengo que ver mis posibilidades como maestra de atender y retroalimentar a tanta cantidad de estudiantes. Así que, bueno, respuesta larga porque la pregunta era compleja. ¿Quién influencia las emociones en la adquisición de los logros de aprendizaje? Sí, miren, todo proceso de aprendizaje, todo recorrido que uno hace, tiene impacto emocional en muchos sentidos. Alguien que hace algo bien o hace algo que no está bien pero que recibe una retroalimentación que lo ayuda a avanzar emocionalmente, el impacto es positivo. Un niño que no aprende, que tiene dificultades para aprender y que no recibe la orientación o el acompañamiento necesario, esa experiencia de aprendizaje va a tener para él un impacto negativo. Y si eso se reitera, ese impacto negativo va a ir, uno diría, creciendo. Nosotros partimos, personalmente, yo pienso que todos los niños pueden aprender, que no es una cuestión solo voluntarista, por supuesto, pero que todos pueden aprender y que lo que nosotros tenemos que ir encontrando es distintos modos de acompañar a modos diferentes de aprender. Y eso es lo que nos demanda de algún modo la escuela del siglo XXI, a diferencia de la escuela más tradicional, que era una escuela homogénea, donde todos los niños hacen lo mismo, con los mismos recursos, con las mismas tareas, en el mismo tiempo, y todos tienen que lograr exactamente, idénticamente lo mismo. Nosotros hoy vivimos en un mundo reconociendo la diversidad de estudiantes que tenemos adentro del aula, y ustedes saben que la diversidad, que todos los que estamos acá somos diversos, que la diversidad no es solamente tener una necesidad educativa especial, es diverso el que es tímido, es diverso el que aprende muy rápido, es diverso el que es ansioso, es diverso, todos los que estamos acá somos diversos, y aprendemos de maneras diferentes. Entonces, los modos de acompañamiento a los estudiantes también tienen que ser diversos, por eso nosotros probamos muchas estrategias, una estrategia funciona con un niño y con otro niño no funciona. Entonces, los modos de acompañamiento, los modos de retroalimentación, impactan emocionalmente. No es lo mismo decirle a un niño, tú puedes y te voy a acompañar y te voy a ayudar, que decirle a un niño, otra vez has cometido un error, y no solamente la frase o las palabras, sino el tono, el gesto con que uno dice lo que dice. Sobre todo, todo esto tiene mayor impacto en población más vulnerable, que tiene probablemente menos acompañamiento, menos situaciones, diría placenteras fuera de la escuela, en sus hogares, en sus contextos. Entonces, a nosotros nos preocupa lo cognitivo y nos preocupa lo emocional. Entonces, de, diría, ambos aspectos tienen que ser considerados en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, por supuesto. Bien, tenemos otras preguntas. Hay niños con ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Hay niños que quizás no desarrollan las competencias matemáticas. Pero si el niño ya alcanzó a desarrollar problemas de adición y sustracción, mientras que la mayoría de sus compañeros desarrollan problemas de operaciones combinadas, entonces los criterios de evaluación son iguales para todos. Gracias. Los criterios de evaluación, es decir, son iguales en qué sentido. Yo digo, quiero que todos los niños se puedan comunicar en su lengua materna. Lo quiero para todos los niños. Entonces, eso va a tener que, voy a decirlo así, genéricamente, va a tener que suceder con todos los niños. Ahora, el modo en que esos niños logren esto requieren seguramente estrategias diferentes. Y allí es donde nosotros, cuando pensamos hoy en la enseñanza, siempre pensamos en la idea de enseñanza y diversidad juntas. Porque, fíjense, este ejemplo al que estamos ahora conversando, ¿no? Algunos de ustedes comprenden mejor lo que yo digo cuando yo explico el fundamento teórico. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿De qué teoría? Otros comprenden mejor cuando les doy un ejemplo. Otros comprenden mejor si pasara una imagen de la escalera, ¿no? Y trajera la imagen de la escalera. Y eso, en ese ejemplo muy sencillo, muestra que nuestros, como dice Gartner, nuestras puertas de entrada al conocimiento son diferentes. Y entonces, la pregunta sería, si yo sé que las puertas de entrada son diferentes, ¿por qué usar una única puerta de entrada, por ejemplo, para enseñar operaciones matemáticas, por decir cualquier ejemplo, ¿no? La misma puerta de entrada para todos los niños, ¿no? Si aprendemos de maneras diferentes. Entonces, yo no voy a renunciar a que todos los niños, digo, en el ejemplo que les daba, se comuniquen en su lengua materna. No voy a renunciar a eso. Ahora, los caminos por los cuales esos, todos mis niños, digamos, van a lograr eso, seguramente van a ser diferentes, porque algún niño es muy rápido en el aprendizaje, digamos, de la comunicación, porque en su casa conversan mucho, otros niños vienen de casas donde no conversan, no hablan, otros niños presentan dificultades que vienen arrastrando, a lo mejor, de años anteriores. Entonces, yo digo, ¿quiero que unos se comuniquen en su lengua materna y otros no? No. El criterio es que al finalizar este año o este ciclo, este tramo, todos los niños de ocho años, de seis años, de lo que fuera, tendrían que poder comunicarse en su lengua materna. Para eso, tengo ese recorrido, esos estándares que el diseño curricular me presenta, que yo voy a ir desarrollando durante esos tres años, digo, del tramo, ¿no? Con ritmos diferentes. Alguno va a llegar antes que otro, alguno va a llegar más rápido, alguno va a llegar con poca ayuda mía, alguno va a llegar con mucha ayuda mía, alguno va a llegar con ayuda de un par, alguno voy a tener que involucrar a la familia, porque no alcanza con lo que hacemos en la escuela, pero voy a querer que todos alcancen esa competencia de comunicarse en su lengua materna con los criterios de qué tienen. Tienen que poder interactuar con otros, tienen que poder contar con sus propias palabras, tienen que poder seguir una línea de conversación. Bueno, todo eso es criterio con el cual yo voy a mirar cómo el niño comunica en lengua materna. Así que sí quiero los criterios para todos. Lo que pasa es que después tengo distintos niveles de calidad, como les mostraba en la rúbrica. Está el que expresa sus propias ideas autónomamente, el que las expresa con ayuda del docente, el que las expresa y no las fundamenta, el que las expresa y puede fundamentarlas. Bueno, eso va marcando distintos niveles de calidad. Pero el criterio de que todos tengan que comunicar sus ideas debiera ser para todos. Bien, gracias. Continuamos con las preguntas que están en el chat. Dice, buenos días. Muy interesante el tema, pero sugiero una próxima ponencia. Bueno, acá hay una pregunta interesante. Dice, si un niño de 12 años, a pesar de retroalimentarlo, presenta dificultades de aprendizaje, pero solo le agrada escuchar, dramatizar y bailar, ¿qué debo hacer? Gracias. Bueno, cuando los niños, todos los niños tienen preferencias por algún tipo de actividades, y menos de otras, como nosotros adultos también, nos gustan algunas cosas y otras no. Entonces, lo que solemos hacer es proponerle que si él quiere, por ejemplo, en esta actividad, dramatizar, porque es lo que más le gusta, nosotros le proponemos que primero dramatice, pero después tiene que elegir alguna otra, que en este caso podría ser la que tiene más dificultad. Entonces, lo que hacemos es permitirle que haga lo que, diría entre comillas primero, le gusta, para que se entusiasme, para que se conecte con el aprendizaje, y para que vea que puede lograr lo que está intentando lograr, y le vamos a pedir que haga una segunda actividad, donde va a tener, por ejemplo, que escribir, que es lo que hasta ahora no hace. Si lo pienso gradualmente, puedo pedirle que dramatice, por ejemplo, primero, y que después, para escribir, la primera vez, escriba con un compañero, elija algún compañero, alguna compañera del grupo, y escriban juntos. Aunque yo, digo, sospeche que a lo mejor va a escribir más su compañero, pero no importa, porque lo que estoy intentando es que vaya entrando al camino de la escritura. Entonces, dramatiza, y después le pido que trabaje para escribir con un compañero que le gusta mucho escribir, y no le gusta dramatizar. Y entonces hacemos un trabajo de pares y de intercambio. Yo dramatizo primero, y después escribo contigo, y mi compañero escribe primero, después dramatiza conmigo, y vamos haciendo eso, porque yo no voy a dejar a un niño porque le gusta dramatizar, que dramatice en toda su escolaridad, y no haga ninguna otra actividad. Yo tengo que ir introduciendo a ese niño en otro tipo de aprendizajes. Pero mi punto de partida inicialmente va a ser que empiece por algo que le interesa, por algo que a través de esa actividad él muestra que puede, que sabe, que lo puede hacer, que lo puede lograr, porque eso alimenta la autoestima. Y cuando uno tiene autoestima alta, es más fácil abordar tareas que nos resultan más difíciles, más incómodas. Así que estratégicamente hacemos eso. Hay una pregunta que creo que tiene esta respuesta que usted nos acaba de dar, donde dice, ¿Cómo se puede evaluar habilidades y competencias, más allá del conocimiento teórico? ¿Cómo se puede evaluar habilidades haciendo, haciendo, y explicando cómo lo hago, no solamente haciendo. Es decir, ¿se acuerdan del ejemplo del inicio de mi presentación? Si yo quiero saber si un niño nada, me puede explicar la teoría de la natación, puede mirar mil videos de nadadores, puede leer mil libros sobre técnicas para nadar, pero yo, ¿cómo voy a saber si sabe nadar? Cuando entre a la pileta, nade, después me explique qué hizo para poder meterse en la pileta y nadar, que me explique qué técnica usó y por qué utilizó esa técnica y no otra, que me explique si le parece que usó mucho tiempo, digo, si fue lento nadando o fue rápido, que me diga la próxima vez que se tire a la pileta qué haría distinto, que si filmaron, si lo filmaron nadando, pueda él mirar la filmación y explicar qué es lo que está haciendo en esa filmación, que pueda decir cuál le considera que son sus fortalezas como nadador y cuáles son las cosas que tiene que mejorar. Allí yo vería que efectivamente aprendió a nadar. Lo llevo, si quieren, a un concepto de ciencias sociales. Un estudiante me puede repetir de memoria la definición de cambio climático y la puede repetir muy bien. Ahora, si yo le pregunto que mire donde él vive y que identifique dos factores en su pueblo, en su región, en su ciudad, que identifique como causantes o como, de alguna manera, agentes que contribuyen al cambio climático y que las justifique, esa actividad que él va a hacer a mí me va a mostrar lo que él comprendió y lo que puede hacer con el concepto de cambio climático. Repetir cambio climático de memoria no me, para mí, no me dice nada de lo que ese estudiante sabe sobre cambio climático. ¿Por qué? Porque el saber del cambio climático o de cualquier otro concepto no es a través de repetir de memoria, porque además hoy esa definición la puede encontrar en internet, la puede encontrar pidiéndole a la inteligencia artificial que le diga qué es el cambio climático. Eso de ninguna manera da cuenta de que el estudiante por ejemplo es capaz de entender los problemas del cambio climático, de pensar en cómo él puede contribuir al cambio climático, en pensar e identificar qué en su mundo que lo rodea, su mundo más cercano podrían mejorarse para que este fenómeno que está sucediendo no siga impactando en toda la humanidad. Bueno, todo eso no se logra simplemente con que él repita la definición de cambio climático igual que repetir las técnicas de natación si no lo vemos en la pileta nadando. Muy buenos días maestra Rebeca, un gusto saludarla. Quisiera plantear la siguiente inquietud en cuanto a relación de lo que hablamos también comúnmente en los conceptos que hemos estado adquiriendo desde el momento inclusive de la estrategia Aprendo en Casa en relación a evidencias y productos. Es decir, cómo podemos hacer esa relación de evidencia y producto cuando a veces manejamos nosotros y decimos que al finalizar un periodo de actividades los estudiantes presentan un producto final donde se tiene que justamente evidenciar sus capacidades y alcanzar un nivel en relación a los estándares. Pero entiendo que las evidencias digamos son progresivas digamos si lo dividimos en nuestra metodología en cada sesión de aprendizaje vamos nosotros apuntando a un producto final con las evidencias de las sesiones ¿verdad? Entonces la pregunta sería cómo quizás si hay alguna diferencia en relación a lo que llamamos nosotros un producto o producto final con las evidencias que vamos que los chicos van mostrando para nosotros tener un calificativo un criterio de logro al final y si es que de repente alguno de los estudiantes o un grupo no evidencia en el transcurso de nuestras sesiones de aprendizaje las evidencias propuestas pero que al final de repente en su manera de poder haber desarrollado su habilidad presentan un producto final donde si se nota lo que en su momento quizás no se evidenció si es válido entonces para establecer un criterio y un logro de aprendizaje en ese sentido gracias buenos días Zelda mire las evidencias uno podría decir que hay evidencias parciales y evidencias finales si uno quisiera genéricamente decir hay evidencias que uno va recogiendo efectivamente durante el proceso y hay una evidencia final o producto final no importa en este caso los estaría usando como sinónimos si un estudiante presenta primero es distinto si no presenta evidencias durante a que presenta evidencias durante que tiene que ir mejorando ¿está bien? porque alguien que llega al producto final y está muy bien esa producción mi pregunta sería ¿qué pasó? que en todo el recorrido no presentó nada yo tengo que haberle advertido que tiene que presentar algo algo que no quiere decir que esté bien presentar cómo va avanzando y si tiene dificultades poder retroalimentarlo para ver dónde está uno diría estancado dónde está que no puede avanzar no tengo problema en que la producción final sea muy buena pero yo tengo que haber tenido evidencias que pueden ser las evidencias pueden haber sido de conversaciones orales con ese estudiante de que está recorriendo que está haciendo algo así que digamos no tengo problema en que vaya presentando evidencias parciales que no estén bien y si no presenta evidencias parciales yo tengo que estar atenta a por qué no está presentando nada primera cuestión la segunda cuestión es que cuando presentan la evidencia final supongamos ese estudiante que no presenta mucho durante cuando presenta la evidencia final yo tengo que pedirle un trabajo metacognitivo o sea tengo que pedirle a través de algún recurso un cuestionario como yo les mostré estos ejemplos de autoevaluación que él pueda dar cuenta del recorrido que hizo tiene que poner en palabras cómo llegó a ese producto final porque lo que queremos no solamente que haga un buen producto final queremos que entienda qué recorrido hizo qué estrategias usó si las estrategias que usó fueron de su propia creación si trabajó con algún par si cambió de estrategia en la mitad del camino todo eso tiene muchísimo valor además del producto final entonces cuando yo voy a valorar el producto final no valoro solo el producto final valoro el producto final más todo lo que sucedió en el recorrido por eso tenemos tantos instrumentos como las listas de cotejo las rúbricas los cuestionarios de autoevaluación que son evidencias si quieren de alguna manera del durante no solamente la entrega parcial de un pedacito del producto final sino cómo logró avanzar cuando hizo ese pedacito fue lo hizo por primera vez lo hizo y se dio cuenta que no estaba bien y entonces cambió y eligió otro texto por ejemplo porque el que estaba usando lo resultaba muy difícil o sea todo eso forma parte del recorrido y de la evaluación formativa no solo el producto final no sé si aclara la respuesta y hay preguntas en el chat muy interesantes que dice por ejemplo el profesor Eulogio Valky pregunta ¿qué función cumple la evaluación sumativa en la evaluación formativa o no se debe de considerar? Sí la evaluación sumativa es muy importante porque la evaluación sumativa tiene una función que es la función de integrar todo es decir cuando alguien entrega un producto final como evaluación sumativa ese producto final debiera integrar todas las partes todo el recorrido entonces es muy importante pero no es desde mi perspectiva el definitorio quiero decir si un estudiante hace un buen un muy buen producto final como en el caso que antes planteaba el maestro Albert y no hizo nada en el recorrido y no puede explicar cómo llegó a lo que llegó y no hizo ninguna actividad de auto evaluación y no ofreció retroalimentación a un par y no hizo nada con la retroalimentación que el profesor eso tiene que tener una valoración entonces puede ser un producto maravilloso el producto final pero yo tengo que ponderar la evaluación formativa y la evaluación sumativa entonces lo voy a poner en números solamente para dar el ejemplo si yo tuviera que calificar del 1 al 10 yo habré definido previamente que la evaluación formativa en mi curso va a valer 5 puntos y la sumativa 5 entonces este estudiante hizo un producto final estupendo y tiene los 5 puntos pero en el proceso no hizo nada de este recorrido que yo contaba o hizo muy poquito tal vez ese estudiante tiene 6 puntos 5 que logró de la producción final y 1 de los 5 de la evaluación digo para le pongo en números digo para mostrar el ejemplo gráficamente y en el poquito tiempo que tenemos pero si yo digo que la evaluación formativa es importante tiene que impactar en la valoración final porque si no digo una cosa no la cumplo ¿se entiende? entonces volvemos al sistema más tradicional de la evaluación que solo vale el examen final o el producto final y que lo que pasó en el medio no importa yo tengo que ser coherente digo si la evaluación formativa es importante tiene que tener impacto en la valoración final buenos días y a los colegas presentes en esta reunión en esta sala Zoom buenos días no sé si me escucha no sé si me escucha profesora Rebeca si lo escucho perfectamente profesor John muy bien profesora Rebeca un gusto y un placer este este contenido y este tema tan interesante de parte de usted coincido con usted en las puertas y en los caminos que muchas veces los niños recorren pero mi pregunta y un poco va hacia el análisis y la reflexión de que muchas veces el profesor tiene que saber escuchar al estudiante porque se da el caso de que a veces nosotros como docentes queremos escuchar respuestas que nosotros ya tenemos de antemano en nuestra cabeza de acuerdo a nuestra a nuestra formación y a nuestro tiempo hemos sido estudiantes entonces se da el caso de que hay niños que dan sus respuestas como usted lo dijo de acuerdo a su contexto familiar a lo que están viviendo y a lo que han experimentado por ejemplo se da el caso de un docente que le pregunta a un niño en un cesto de frutas le pone dos manzanas le pone tres plátanos y le pone cuatro fresas entonces el profesor le pregunta cuántas frutas hay y el niño contesta hay tres frutas entonces el profesor insistía y reinsistía con su pregunta porque para su cabeza del profesor estaba preguntando cuál es el total y el total eran nueve pero el niño seguía diciendo son tres porque para su interpretación del niño para el niño había manzana era un tipo y plátano era otro tipo y fresa era otro tipo entonces también se ha dado el caso que recientemente en una práctica que he encontrado de una niña X por ejemplo la profesora le coloca sobre círculo y circunferencia pone una llanta de bicicleta con los rayos y la niña interpreta que el jebe es circunferencia pero la profesora le coloca mal porque para la profesora el círculo o sea para la profesora es el círculo lo que ocupan los rayos le pone un reloj la niña marca que es un círculo y para la profesora es una circunferencia lo que engloba al reloj entonces uno se pone a pensar y son situaciones de interpretación profesora entonces el docente debe leer esas respuestas de los niños y de repente reorientar y buscar estrategias diferentes para que el niño pueda lograr aprendizajes por eso yo coincido con usted este profesor a Rebeca que son interpretaciones porque como usted lo dijo nosotros aprendemos de manera distinta unos con videos otros de repente con las diapositivas aprendemos mejor otros con la expresión oral y etcétera entonces yo profesora quisiera saber su apreciación sobre primero saber escuchar a los niños y segundo saber interpretar sus respuestas que ellos dan durante los procesos pedagógicos muchas gracias a este profesor Rebeca no gracias John por la pregunta mire coincido nosotros creo que una de las funciones más importantes que tenemos hoy en la enseñanza es nuestra capacidad de escucha si las metodologías activas a diferencia de las metodologías más tradicionales donde uno está hablando todo el tiempo y es el niño el que tiene que escuchar nosotros ahora tenemos al revés que tener desarrollar mucho más la capacidad de escucha justamente porque nos dejan entender qué es lo que el niño nos está diciendo en la enseñanza tradicional estamos en la respuesta correcta si está bien decimos que está bien y si está mal le decimos que está mal está muy puesto sobre la idea del error uno le podría decir a ese niño que usted recién señalaba relataba está mal lo que tú dices es incorrecto es un error nosotros hoy trabajamos diferente con la concepción digamos del error entonces nuestra capacidad de escucha tiene que permitir primero no buscar la respuesta correcta sino tratar de entender y eso significa repreguntarle al niño bueno tú dices que aquí hay tres frutas muéstrame las tres frutas porque tú dices que no hay tres frutas es decir la escucha y la repregunta para puede ser que yo en el momento escucho la respuesta del niño de la niña y no entienda porque nosotros estamos al mismo tiempo tenemos muchos otros niños estamos al mismo tiempo ocupándonos de muchas cosas juntas en el aula pero yo voy a tomar nota si tú estás diciendo que esta no es una fruta lo voy a registrar y tal vez lo tenga que pensar y volver al día siguiente y volver a conversar sobre el tema y no hay problema lo que no debería hacer es decirle está mal aquí hay tres frutas o aquí hay nueve y cerrar porque si esa niña como usted bien dice entiende por alguna razón lógica que ella está siguiendo y que nosotros queríamos entender esa cuestión lógica para poder nosotros saber qué estrategia utilizar con lo cual nuestra capacidad de escucha nuestra capacidad de registro porque a veces en el momento no terminamos de entender qué es lo que nos está diciendo es sumamente importante sumamente importante así que yo adhiero al desarrollo de nuestra capacidad de escucha y no apurarnos a decir está mal la respuesta correcta es esta muy importante y a veces entender necesitamos conversar con otros colegas porque no siempre entendemos la lógica con la que el niño dice acá hay nueve o acá hay tres o acá hay seis y muchas veces la conversación con pares nos ayuda a entender el recorrido que está haciendo ese niño o esa niña con respecto a la lógica del aprendizaje así que sumamente importante esa capacidad de escucha dos preguntas más del chat para culminar esta asistencia técnica la pregunta es me gustaría que explique el uso de los criterios de evaluación y la calificación de los estudiantes con necesidades educativas especiales bueno con los los estudiantes con necesidades educativas especiales hay como distintas distintos enfoques en algunos países se trabaja con adaptaciones de las actividades del diseño curricular con adaptaciones curriculares donde esos niños tienen como un programa adaptado al digamos y especialmente diferenciado para ellos y entonces cuando hay currículum adaptado también hay evaluaciones adaptadas y no hay una generalidad depende el tipo de necesidad educativa especial porque son muy diferentes los tipos de necesidades educativas especiales lo más común es que haya adaptaciones curriculares para esos niños y la adaptación es sobre los contenidos sobre las estrategias de enseñanza y sobre la evaluación y con respecto a la calificación no sé si se refería a calificación de niños con necesidades educativas especiales o era otra pregunta la de la calificación ahí yo no entendí que era junto pero si es algo distinto me lo aclaran tenemos a nuestra última pregunta del chat ¿qué estrategias e instrumentos ayudarían mucho para llevar a cabo una acertada evaluación formativa? bueno todas las que venimos trabajando las listas de cotejo las rubricas los protocolos el uso de portafolios el uso de cuestionarios o sea todos los instrumentos que vinculen los criterios de evaluación con las competencias y estándares que los estudiantes tienen que alcanzar todos esos instrumentos son ayudan si se usa primero si se enseñan a usar segundo si se usan con mucha frecuencia si se usan dos o tres veces por año no tiene ningún impacto en la evaluación formativa se enseña significa que yo muestro modelizo explico cómo se se trabaja con una auto evaluación con una retroalimentación con una lista de cotejo con una con una rúbrica con un protocolo con la idea de que estos instrumentos que los estudiantes tienen que apropiarse de esos instrumentos y aprender a usarlos diría en algún momento con una naturalidad que formen parte de su caja de herramientas así como les enseñamos a escribir y a leer y a analizar y a comparar bueno en la caja de herramientas tienen que aprender a usar todos estos instrumentos de la evaluación formativa porque eso es lo que va a desarrollar su conciencia metacognitiva y su autonomía así que todos esos instrumentos son los que contribuyen al desarrollo de la evaluación formativa bien de esta manera hemos llegado al término de la exposición agradecemos la participación de la maestra Rebeca Anichovich a la fundación vice por haber patrocinado esta ponencia en nombre de la UGELAS COPE a todos ustedes por su presencia si te gustó este vídeo regálanos un like y si aún no te suscribes a este canal puedes hacerlo en este momento dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos además te invito a compartir este material en tus redes sociales hasta la próxima ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.